En medio de una campaña masiva de detección del virus, Francia comienza la semana con más de 52.000 nuevos casos y 418 fallecidos por coronavirus en 24 horas. Ante la rápida propagación del virus, los negocios no esenciales han cerrado sus puertas, lo que hace entrever un negro panorama económico para este fin de año. Entiendo lo difícil que es esta situación para los pequeños comercios y que haya incomprensión por su parte, pero quiero asegurarles que les apoyaremos moral y económicamente y vamos a ver cómo podemos mejorar las medidas que garanticen la seguridad sanitaria para que estas actividades puedan reanudarse lo antes posible, declaró el ministro francés encargado de las pymes. Confinamientos parciales en Grecia ante el aumento de casos de COVID-19, solo en octubre el país ha registrado más contagios que durante los primeros siete meses de pandemia. Bares, restaurantes, cines y gimnasios vuelven a cerrar durante dos semanas, con un toque de queda nocturno y vuelos cancelados en el aeropuerto de Salónica. Suiza, que ha alcanzado un pico de más de 9.000 contagios diarios, ha decretado más restricciones. Se permiten los viajes entre Suiza y la UE, pero el país impone cuarentena a los viajeros procedentes de países de alto riesgo. Rusia, que ha realizado hasta ahora 60 millones de test, ha registrado más de 18.600 casos y 355 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. A pesar de la situación, Vladimir Putin descarta decretar un confinamiento nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!